Bueno, ya estamos a pocos días para el proceso electoral, prácticamente a una semana, a una semana, a ocho días, no siete, porque ya el domingo es 14 de marzo. Y hoy autoridades del Consejo Nacional Electoral se han encargado de entregar las credenciales a algunos de los partidos políticos que van a desarrollar las elecciones primarias en nuestro país. El Consejo Nacional Electoral entregó este sábado las credenciales a los movimientos de los tres partidos políticos que van a elecciones primarias e internas. Los representantes de los diferentes movimientos llegaron al Consejo Nacional Electoral para recibir las credenciales para los escrutadores de mesas, tanto propietarios como suplentes. Las elecciones primarias e internas están programadas para el próximo 14 de marzo en las que participarán tres partidos políticos. El Partido Nacional con dos movimientos, el Partido Liberal con tres y nueve del Partido Libertad y Refundación. Libre buscará a sus representantes oficiales el próximo domingo de cara a los comicios generales de noviembre. A pesar de que ha habido un poco de división o controversias al interior de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, enhorabuena Carolina, que hoy ya se ha avanzado con la entrega de estas credenciales. Y precisamente sobre el tema, nuestra compañera Nirvana Velázquez, recuerde, tu voto es tu voz, estaremos con una transmisión desde muy temprano, desde las cinco de la mañana en HCH Televisión Digital, llevándole todo este proceso electoral primario. Y también acá estaremos informándole en los diferentes espacios de todo lo que suceda con el mismo. Adelante Nirvana, quien conversa con Javier Menocal de la Comisión Electoral del Partido Nacional. Muchas gracias, compañero. Me acompaña Javier Menocal, quien es viceministro de Educación y a la vez también forma parte del Consejo Electoral del Partido Nacional de Honduras. Hoy justamente ya se les ha hecho entrega de estas credenciales. ¿Cuál es la expectativa y cómo planea el partido distribuirlas? Correcto. Hoy es una fecha muy especial para el movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional de Honduras. Estamos muy contentos. El partido abanderado de la democracia participativa, el partido nacional que fue el primero en colocar el nombre en las credenciales de los representantes en las mesas electorales receptoras, mandándole un mensaje al pueblo hondureño de transparencia pura y por esa razón hoy con el equipo venimos aquí al CNE a recibir 15 mil 922 credenciales, el 50 por ciento para miembros propietarios y el 50 por ciento restante para miembros suplentes. Los equipos están esperando que lleguemos con las credenciales para que en asamblea pública nosotros podamos colocar allí los nombres respectivos y así distribuirlas de la mejor manera a los 298 municipios del país, a los 18 departamentos. Tenemos la logística ya organizada, preparada de A a Z para que sea un transporte legítimamente cuidado y estamos muy contentos en comunicación permanente con nuestros gerentes de campaña en todos los departamentos del país, así como los coordinadores departamentales de mesas y municipales para que estén a la expectativa y podamos hacer una distribución de las mismas a lo interno tal como lo hemos planificado en las diferentes rutas en cada uno de los municipios del país. Ahora, es decir que desde que vienen sin nombre aquí al Consejo Nacional Electoral, ustedes mismos como partido van a colocarles el nombre a cada una de estas credenciales. Nosotros estamos en constante comunicación con las comisiones nacionales electorales del partido, estamos también en constante comunicación con las comisiones departamentales y locales, con el CNE, estamos prácticamente en línea, haciendo lo que tenemos que hacer, hacer las cosas bien y dándole un mensaje al pueblo hondureño de tranquilidad, de paz, de transparencia y que las cosas, los partidos políticos, específicamente el Partido Nacional de Honduras, los estamos haciendo tal como la ley lo estipula. Bien, muchas gracias a Javier Menocal, quien forma parte de la Comisión Electoral del Partido Nacional de Honduras, cuando ya se ha hecho la entrega de las credenciales desde esta institucionalidad, donde nos ubicamos a esta hora del día. En cámaras de mi compañero Alejandro Fiayos, les informo de Irvana Velásquez.